Yo me voy Voy a cortar leña verde Para hacer una agujera Y en ella, y en ella Echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas Y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti Que no queda de ti Ni siquiera el recuerdo Yo me voy Hasta el monte mañana Yo me voy A cortar leña verde Para hacer Una agujera Y en ella, y en ella Echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas Y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti Que no queda de ti Y ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores Que en el alba dejan Los viejos amores Solamente se cura De todos sus males Con nuevos sabores Por eso hoy te marches Por eso hoy te marches Por eso hoy me marcho Sin que pase nada Porque esas cenizas Yo las tiro al viento Para que no quede Para que no quede De ti ni el recuerdo De ti ni el recuerdo Yo las tiro al viento Enrique